La noche está esperando Si por la quinta vas pasando Es mi caribe ya que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se vuelven alegres La noche está esperando Soy cañar, soy que se esté quieto Y quiere que lo pique Pa' que se vuelva guardiente No hay nadie que se quede casa Y en la caminata Pa' contar la cabalgata Y un día vivo que viene de lejos Haga después la suya Que se me vuelve pendejo Y sienta Y rompa Y rompa Que es la feria de la caña Y sienta Y rompa Y rompa Que es la feria de la caña La gente se la plaza El toro que se canta Yo me lo toco con a mí Me lo toco con a mí Porque a ti me gusta a mí Yo me lo toco con a mí Me lo toco con a mí Porque a ti me gusta a mí Y sienta Y rompa Y rompa Que es la feria de la caña Y sienta Y rompa Y rompa Que es la feria de la caña 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 Y sienta Y rompa Que es la feria de la caña Y sienta Y rompa Y rompa Que es la feria de la caña 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 Que es la feria de la caña